¡Un saludo a Envivo! Damas y caballeros, Angélica Amor. Gracias. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar aquí en la presentación oficial de las candidatas y reinas de la Hispana América Internacional 2014. A nombre del restaurante peruano Pollo Inca, la familia Escobar, el señor Víctor Escobar y el comité organizador de Hispana América, les doy las gracias por haber asistido y darse cita esta noche para estar aquí. Mi nombre es Angélica Amor y estoy muy orgullosa de ser parte de este mando evento. Quisiera empezar diciéndoles que el Santamen en Hispana América Internacional se ha organizado desde 1985 y desde entonces se ha venido ofreciendo este emocionante evento de cultura y belleza y personalidad para todas las mujeres de Panamérica. Se dice difícil, pero son ya más de dos décadas que se lleva a cabo este Santamen con gran aceptación del público y la prensa. En este concurso las candidatas no solo conservan la identidad de sus países, sino las tradiciones de sus pueblos también. Además de fomentar con orgullo su idioma como el español, portugués y francés. Cabe mencionar que este Santamen ha servido para las participantes como trampolín y para llegar a conseguir posiciones muy altas y prestigiosas en diferentes instituciones, medios de comunicación y empresas. Damas y caballeros, pasemos ahora a presentar a cada una de las candidatas de mi Hispana América Internacional 2014. Empezamos. Argentina Y si podemos pasar a la reina que puede venir a ponerle el parámetro, por favor. Aprende la cámara. Muy buenas noches, querido público presente. Muy buenas noches, señores televidentes. Mi nombre es Cintia López y represento a Miss Argentina. La verdad, ha sido un placer asistir aquí a su país pisando solo norteamericano. Me siento muy, muy, muy agradable con su recibimiento. Desearles a mis bellas compañeras una linda semana. También ha sido un placer. Y a ustedes una hermosa noche. Muchísimas gracias. Gracias. Canadá. La reina María José. Cecilia Tanamable. Gracias. Buenas noches. Me llamo Yasmin Benamur. Estoy muy orgullosa de representar mi país. Me invito a todos a venir y descubrir la diversidad cultural que Canadá tiene que ofrecer. Y también las hermosas de la tierra. Muchas gracias. Gracias. Costa Rica. Y me gustaría invitar a Brígida Cordero, por favor. No se encuentra, Brígida. La reina María José. De ladito. De costado. Por favor, de costado. De costado. Gracias. Gracias. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Primeramente agradecerle a la organización y apoyo Inca por la oportunidad de estar compartiendo esta noche una linda velada que no solamente es para nosotras, sino para cada uno de nosotros. Agradecerles por su valioso tiempo, por estar acá compartiendo y esperamos verlos el 23 de agosto en el Crown Plaza, en la Gran Coronación. Que sigan disfrutando y que tengan linda noche. Gracias. Ecuador. Para ello tenemos al licenciado Carlos Pallares. El licenciado Carlos Pallares. ¡Gracias! ¡Gracias! de ladito, bajado Buenas noches, los saludo desde la mitad del mundo de un país dichoso en su diversidad, en su riqueza me siento muy agradecida por la comunidad de ecuatorianos que me han recibido esta noche con los brazos abiertos y toda Estados Unidos Los Ángeles realmente me han hecho sentir en casa a pesar de la distancia de mi país son una gran familia y Ecuador siempre estará dispuesto para recibir a todos los visitantes Gracias El Salvador La Reina Marielsa De costadito Muy buenas noches a todos Mi nombre es Cristina Aguilar orgullosamente representando a El Salvador y esta noche me siento muy feliz de estar compartiendo aquí con todos ustedes y en este momento quiero aprovechar para invitarnos a conocer la belleza de mi patria es un país muy pequeño pero enorme de corazón Muchas gracias Muchas gracias Guatemala Invitamos al señor Sergio Arevalo de Miss Guatemala USA Muy buenas noches a todos Buenas noches a todos Mi nombre es Sol Salguero y orgullosamente estoy representando mi bello país en este gran certamen así que muchas gracias por el apoyo Gracias Honduras Y para ello invitamos al productor Martín Ortiz Gracias Gracias Muy buenas noches a todos Mi nombre es Salis Avion orgullosamente representando mi país hermoso Honduras Gracias a todos por estar el día de ahora aquí acompañándonos y apoyándonos a todas las chicas Me siento muy orgullosa de saber que contamos con el apoyo de muchos latinos Gracias y que se las sigan pasando muy bien Gracias México Le invitamos al señor Henry Casas Deputy Director Viva México Orgullosamente papatía Arriba las chivas Es un honor para mí tener esta banda Representar a México Es un honor para mí estar en este concurso Y si Dios quiere me llevo la corona Así que Arriba México Gracias Gracias Nicaragua Invitamos al señor José Zamarrío Productor de Televisión A ver ese aplauso que se oiga Hola muy buenas noches a todos aquí presente Mi nombre es Katherine Chavarrí Me siento muy orgullosa de representar a mi bella tierra de lagos y volcanes Nicaragua Les invito a que lleguen el 23 de agosto de este mes Al Hotel Cron Plaza a ver la coronación de la reina Que próximamente veremos quién será Buenas noches Gracias 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 Panamá Y al señor El doctor Víctor Grimaldo Hola que tal Muy buenas noches Muy buenas noches Mi nombre es Janice Ferreira Y represento con orgullo a mi patria Panamá Estoy muy contenta Por el recebimiento Que me han dado Cada una de las personas Que nos han visitado Estoy orgullosa también De compartir con lindas chicas De diferentes nacionalidades Ya que todas somos americanas Con diferentes culturas Diferentes tradiciones Y que más da A visitarlo Pedirle que Vaya y visiten a mi país Porque mi país es puente del mundo Corazón del universo Gracias Paraguay La reina Muy buenas noches a todos Es un verdadero placer Compartir con todos ustedes Y estoy enormemente orgullosa De ser la representante De un bravo Y de un amado País Porque soy paraguaya Y bueno Llevo el nombre De mi país En el pecho Y quiero decirles A todos los presentes Que yo particularmente Ya me siento Una ganadora Una triunfadora Esto más que Una competencia Es una oportunidad Brillante Para fortalecer Los vínculos Y los lazos Con los países De América Así es que Desde ya Les doy las gracias Me he sentido Como en casa Desde que empecé Esta tierra La han recibido Maravillosamente bien Y en adelante Me resté invitarles A mi amado Paraguay Serán bienvenidos Es un lugar Que tienen De ahora en más Y que pasen Una excelente velada Buenas noches Gracias Un aplauso Perú Y el señor Víctor Escobar Hola Muy buenas noches A todos ¿Cómo se encuentran? Estoy muy contenta De estar aquí Esta noche Con todos ustedes Mi nombre es Que Manacuas Y orgullosamente Representa la tierra De los Incas Chibum Exacto Quisiera aprovechar Para agradecer Al señor Víctor Escobar Por la amable bienvenida Y a todos ustedes Por estar presente Con nosotros En esta noche Que me ha gustado Para mí Y para mis compañeras Muchas gracias Y que disfruten De esta noche Gracias Aplausos Puerto Rico Hola Muy buenas noches Gracias a todos Mi nombre es Alexandra Viscovich Y represento A mi bella isla Del encanto Puerto Rico Estoy muy orgullosa De estar aquí Y muy agradecida Con toda la organización De Miss Panamerican Internacional Porque nos fue tratado Excelente En adición A todas las chicas Por todo su apoyo Y porque somos Tan unidad Con todo Conmigo En adición a eso Quiero aprovechar La ocasión Para invitarlos A todos Este próximo sábado El 13 de agosto A que nos acompañen A nuestra coronación final Ahí conoceremos A la nueva ganadora Y en verdad Esto ha sido Una experiencia Increíble Por favor Acompáñennos Que los vamos a estar Esperando Muy buenas noches Y gracias Gracias Y recibimos Al señor Art Castello Bonsoir Hola Mi nombre es Jacques Caron Y I'm a resident In Quebec I'm very proud To be here Representing the province Of Canada To speak French We have this beautiful French culture In North America That is unfortunately Unknown And Miss Panamerican It's just such a beautiful Opportunity for me To let you know About this beautiful Culture that is mine Thank you very much Gracias Muchas 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 Gracias Miss USA Nate Thanks Thanks Gracias. Gracias. Right arm first. Right arm first. Okay. 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 La unión hace la fuerza. Vamos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hola, muy buenas noches. Me llamo Leslie Navarro y estoy representando a Estados Unidos. Me siento muy orgullosa de representar este país que lo está brindando con tantas oportunidades. Les quisiera decir que se la pasen muy bien y lo estarán esperando el sábado. Gracias. Gracias. A ver, a todos aquí tienen las candidatas de Miss Panamérica Internacional. 2014. Bueno, ahora quiero que recibamos con un fuerte aplauso a la fundadora y productora general de Miss Panamérica Internacional, la señora Mari Tostado. A ver, ese aplauso. Hola, muy buenas noches a todos y gracias por esta espera. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes por estar acompañando a estas lindas chicas, dándoles la bienvenida, ya que vienen, casi todas vienen de los diferentes países. Y bueno, a Víctor, que siempre nos está apoyando, Víctor, al señor Víctor Escobar, a la familia Escobar, por apoyarnos cada año. Ya tienen como 15, 16 años que nos apoyan a patrocinar este evento. Así que quiero invitarles el sábado 23 en el Crown Plaza Casino a que vayan a disfrutar una noche muy agradable a ver quién se lleva la corona esta vez. Que todas son reindas, por supuesto, porque vienen ya como representantes de su país. Así que muchas gracias a cada uno. Aquí al señor Jorge Pinamonte, señor José, señor Payares. A todos, a todos cada uno de ustedes, muchas gracias. A todo mi equipo que me apoya cada año. Bueno, a Dulce, a Mayra, a Fran, señor Armando Rubio. ¿Dónde está Armando? Armando. A Saúl. Bueno, es un equipo que siempre nos apoya y ya también tiene años que nos apoya este certamen. A la señora Rosa Uribe, que es la diseñadora de los trajes de baño que nos hace favor de las bandas. Así que muchas gracias a la Rosa. A cada uno de ustedes. A Estelita. Bueno, a Estelita que ya también tiene muchos años con nosotros trabajando como maquillista oficial del evento. A la señora Efraín. A nuestro coreógrafo, Javier Ortega. A mi esposo que también está apoyándome cada año, soportando tanta desvelada que llegó tarde. Pero en fin, quiero invitarles el sábado 23, no se olviden, a Frank, que es el encargado también de la página web. Bueno, a cada uno. No sé que se me olvide nadie. A Beatriz. Bueno, a todos, a cada uno de ustedes. Muchas gracias y espero verles el sábado. Sábado 23, a las 7 de la tarde. Ahora tenemos unos invitados, que es por primera vez que están aquí con nosotros. Muchas gracias, thank you very much for coming. Al señor... I forget his name. You, your name. Hold it. Thank you very much. This is our second year. Thank you very much. A cada uno de ustedes. Muchas gracias. A la prensa que está aquí presente. Súper estrella. Estrella TV. Estrella TV. Estrella. Súper estrella. Estrella TV. Bueno, a la prensa que está aquí presente. Muchas gracias. Ojalá que también estén en el día del evento. Señora Efraín. A cada uno. No quiero que se me olvide nadie, pero no quiero que se me olvide nadie. Así que muchas gracias a todos. A la señora Teresita Ávila también, que nos apoya cada uno. Que es de la prensa. Este... Gracias. Y bueno... Ojalá que lo hayan disfrutado. Que sea un poquito tarde. Que nos tardamos. Pero gracias. A la señora Angélica Mor. Gracias por su apoyo. Muchas gracias. Y que disfruten, ¿ok? María... Chicas, no se muevan. María... Que venga María, please. Nuestra reina que viene ya de Ecuador, ya se nos va la semana que entra, pero... Bienvenida. Ojalá que esté, aunque estuviese muy lejos, pero ojalá que lo hayan disfrutado. ¿Sí? Hola, muy buenas noches a todos. Primero quisiera agradecer por su presencia y estar aquí con nosotros, compartir un año más en Miss Panamerican International 2014. Es realmente un honor y un orgullo que me hayan dado la oportunidad de darles a conocer mi país, Ecuador. Ahora este evento reúne a 17 hermosas mujeres que traen su cultura. Y en sí, juntos, podemos conocer un poco más sobre los países que nos rodean. Realmente es un orgullo haber conocido a la señora Marijes, porque realmente es una mujer emprendedora que nos ha unido a todos para este evento. Y ustedes pueden ser parte de este maravilloso intercambio cultural. Así que no se pueden perder este 23 de agosto en el Crown Plaza. Están con el 20 invitados y los esperamos. Un beso. ¡Aplausos! 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 ¿Quién sigue? ¿Quién sigue por acá? Jorge, nos quieren decir unas palabras. Ya que aprovechamos que estás aquí. A él no le gusta. No le gusta hacer uso del micrófono. Pero lo voy a invitar. Lo voy a forzar. No me gusta. Me encanta. Mari, ya sabes que te respetamos mucho, te queremos. La comunidad del sur de California, California y el país, se enorgullece de que año con año recibamos a tantas bellezas. Y que llegan muchas, algunas quizás un poco tímidas, pero salen tan preparadas como los actuales de la Reina José María. Hemos visto a varias... Ah, perdón. Era del año antepasado. El punto es la gran labor de preparación y la gran representación de la joven, de la dama que está representando a Panamérica. La verdad, felicidades por esa gran labor. Y al equipo de trabajo que tienen ustedes también. Un aplauso para todos ustedes muy merecido. Éxito y nos vemos. Y nos vemos en el saludo. Gracias. Gracias una vez más a todos. ¿Ok? Gracias, Víctor.